Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Expresiones Informa. Mi nombre es Maricel Álvarez Soto. Hoy estamos transmitiendo directamente desde el Parque de Jardines del Valle. Y estas son las noticias. Celebraron el foro Libertad de Expresión y Derecho al Honor entre medios de comunicación. Como parte de sus actividades académicas y jurídicas, la Fundación de la Libertad de Expresión, Fundalex, organizó un foro denominado Libertad de Expresión y Derecho de Honor entre los medios de comunicación. Contando con la participación de reconocidos periodistas y abogados de Baja California. Esto dentro del marco del Día Internacional de la Libertad de Expresión. En el foro se dio a conocer el caso de dos medios de comunicación que tuvieron diferencias, llevando el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo explicó el periodista Sergio Aro. Héctor Eduardo Padilla, Expresiones Contigo. Alumnos de la primaria Sochicali no tuvieron la preparación suficiente para la prueba enlace. Entérese por qué. Los planteles de nivel básico ubicados en el fraccionamiento Sochicali se han convertido en lugar predilecto para los delincuentes, quienes con el único afán de obtener unos metros de cableado o partes metálicas para su posterior venta, afectan el desempeño escolar de decenas de estudiantes. Así lo denunció el director de la escuela primaria Sochicali, turno matutino, Jorge Ruiz Félix, quien agregó que más allá de los daños económicos que superan los 20 mil pesos, las afectaciones se verán reflejadas en los resultados de la prueba enlace, ya que con el propósito de evitar mareos, deshidrataciones o hemorragias nasales en los alumnos, se tuvieron que recortar los horarios de clases en los salones donde se afectó el sistema eléctrico o de refrigeración. Héctor Eduardo Padilla, expresiones contigo. Terminó muerto alumno de la preparatoria Siglo XXI, que permanecía secuestrado desde abril. La tarde del jueves, al filo de las 17 horas, en el fraccionamiento Villanova, policías ministeriales encontraron sin vida al interior de un domicilio a Bardo Parra Arce, de 17 años, quien fuera secuestrado el pasado 25 de abril afuera de la preparatoria Siglo XXI. Miguel Ángel Guerrero Castro, coordinador contra la delincuencia organizada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, confirmó el hecho y señaló que hay dos detenidos, quienes son los presuntos responsables de haber secuestrado y asesinado al joven preparatoriano. Fuentes extraoficiales señalan que el estudiante fue hallado enterrado, golpeado y mutilado dentro del domicilio de la avenida Ciudad Cuauhtémoc del mencionado fraccionamiento. Sin embargo, la Procuraduría se limitó a dar detalles sobre el secuestro, el homicidio y los detenidos por respeto a los familiares. Los dos asegurados, junto con la investigación, ya fueron turnados a la Subprocuraduría Especializada contra la Delincuencia Organizada, quien ya se hace cargo del asunto. Informó Joaquín Manuel Gómez. Amarrados, enteipados, tanto de sus ojos como de sus manos, golpeados y en condiciones deplorables, fueron liberados otros cinco migrantes que estaban secuestrados la tarde del jueves al interior de un domicilio. Ahora el operativo de rescate fue llevado a cargo por elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes aparentemente recibieron una denuncia anónima y se abocaron al lugar. De acuerdo a información brindada por la corporación, los hechos se registraron al filo de las 17 horas de este jueves en las inmediaciones de la Avenida Torreón en el ex ejido Coahuila, justo atrás de la tienda Smart & Final, situada en Boulevard Benito Juárez. Los famosos pepos ingresaron al domicilio de número 3188, donde encontraron a cinco migrantes amarrados y golpeados, dos oriundos de Jalisco, otros dos de Michoacán y uno de Campeche. Con esta liberación de la Policía Estatal Preventiva, ya son siete los migrantes secuestrados en condiciones desfavorables que fueron rescatados el día jueves en Mexicali, ya que por la mañana la Policía Municipal liberó a dos más originarios de Hidalgo y detuvo a cuatro responsables provenientes de Michoacán. Informó Joaquín Manuel Gómez, Expresiones Contigo. Recuerda que en todas sus plataformas Expresiones está contigo. Yo soy Maricel Álvarez Soto, que pases un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias. 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 Gracias.